¡Gracias por ver el video! ...y apuestamos cada 50 y perdimos todo y bueno, no querían devorber la plata y nos devolvieron el último día. Así que bueno, espero que estés bien y te mando un abrazo grande. Cuidate y saludos a la familia. Me dice... Pero para, ¿por qué decís subtitulado? ¿Cómo es el tema? No, 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 no se le entiende. ¿No se le entiende al Gordo Esperdutti? Yo no entendí bien algo del truco. ¿Qué pasó con el escolazo? Ahora, aquí bravo porque hablamos... El flaco me decía, no le devuelvan la plata. No le devuelvan la plata. No se la devuelva. Me mandaban mensajes por otros teléfonos con todo y me decían, dale, por favor, devolveme la plata que es para mí. Le quiero comprar un regalo a mi hermana, un regalo a mi novia. Porque lo limpiaron que la primera o segunda noche... Lo limpiamos todo. Lo sacamos seco. No había andado diático. Pobre. En dólares. En dólares no había andado. ¿Sabes cómo quedó? Pobre. Serapio. Y el flaco me decía, no le vas a dar la plata. No se la devuelva porque es un ventajero. No se la devuelva. Que si jugó, que se la banque. No, flaco. Yo recién llegaba, hacía seis meses. Los quería. Los quería. ¿Y se la devolviste? Y se la devolví. No sabés. Felicidad. Era un nene con un juguete nuevo. No, y me cargaban. Después encima me cargaban y el flaco me decía, te dije. Te dije que no se la devuelva. ¿Y el flaco no se la devolvió? ¿Qué se la va a devolver? El flaco. Los conocía más que yo. O sea, el capitán la metió. No, pero no era cuestión de devolverse. No era para nosotros. Era cuestión de que... Que aprendiesen. Se la jugó. Sí, y sobre todo, ventaja, después me cargaba. Ah, no nos diste la plata, mira que la recuperamos. ¿Entendés? Y el flaco me dice, ¿te diste cuenta? O sea, te tomó medio como dolo. Sí, te diste cuenta, me dice el flaco. ¿No te das cuenta? No vete que no se la tenía que haber dado. Si yo nací, no sabés lo que eran los tres. El gordo, el perdutti, el gato y el piri vagión.